Hay gente que no le gusta ni una estación ni la otra. Acá nos dicen, che, quiero escuchar a Coqui, quiero escuchar. Voy a llamar a esta fan de Coqui para ver cómo es una fan de Coqui si nos hace la... ¡Hola! ¡Dios mío! Hola, fan de Coqui. Tiene el tono alto la fan de Coqui. Estamos buscando a una fan de Coqui Ramírez. Digo, quiero escuchar a Coqui Ramírez. Solo a Coqui. Váyanse. Como está en Buenos Aires, Coqui. Fuera dicho. Queremos saber qué tiene que tener una fan de Coqui, chicos. 3-5-1-8-5-9-0-8-5-8, estamos viendo si nos puede atender, ¿no? 31 grados 9 la temperatura en este momento. ¿De qué gasto son las fan de Coqui? Porque tienen sus chicas, ¿no? Son como... Y... No, no, ya, no, no, no atiende, no atiende. No, está trabajando. No, le corté bien. No puede, no puede ahora. Le cortaste el teléfono. Le corté, ¿por qué? ¿Le corté o no le corté? ¡Hola! Ahí pará, ahí está. No, no atiende. Acá nos dice, dice, las fans de Coqui son las mejores. Bueno, que estamos buscando fans de Coqui que hablen como es ser una fan de Coqui. ¿Qué necesitamos para entrar en el fans club de Coqui Ramí? Porque es nuestra compañera de trabajo, nuestra gerente de mesa, pero vemos que no sabemos cómo entrar en un fans club. ¿Mensaje a ver qué? Aguante el invierno, muchachos. Definitivamente invierno, toda la vida. Se come mejor, se descansa mejor. Todo se hace mejor, se trabaja mejor. Todo mejor. Vacaciones, esquiar, montañas. Mavi, te la comes en pedacitos a la Coquita. Pero eso no es un plato de comida, Coqui Ramí. Mirá, yo quiero cuidar mi trabajo. Te pido, por favor. ¿De qué habla, chico? Hermoso el equipo de Excelente Lavante, Daniel Taxista, dice Amol Verano. Sobre todo si Mavi sube fotos con la bikini amarilla. ¿Usted subió fotos con la bikini amarilla? Últimamente no. ¿De qué está hablando la gente? Ha quedado, ha quedado en la memoria, en la retina de la memoria. Un matrimonio irradial y yo me estoy enterando de que vos subís cosas sin autorización. Ah, qué machista, que sos gorda. Sí, te pasé la contraseña todo, calmate. Revisá, revisá mis publicaciones. Porque has tocado un tema... Ay, no, la verdad que salí como todo fin de semana con los cacos, la pollera y a disfrutar la vida. Has tocado un tema de fondo contenido debatible, por así decirlo. La gente que le da la contraseña a su pareja para entrar en sus redes sociales, ¿qué merece? ¿El cadalso, la cachetada? El vergajo. ¿Sabes lo que es el vergajo? La verdad que no. No he indagado. Es como un látigo, claro, que se hace con una parte del caballo. La parte del caballo, el vergajo. Y se pega con eso. Mereces que te traten. No me trates así, porque yo quiero saber todo de tu vida. No me parece que esté bueno ni sea saludable nunca, de ninguna manera, darle la contraseña de nada a tu pareja ni a nadie. De nada, de nada. Y no. Tengo mensajes. A ver, team verano, team invierno es lo que estamos buscando entre los oyentes. Mañana hablamos de las contraseñas. Al 351-859-0850. Salotalo ahí en el cuaderno de producción para tenerlo en cuenta. A ver. Chicos, yo la verdad que prefiero hacer el invierno. En mi verano hay muchos peces, hay muchos monquitos, de todo un poco. Así que prefiero mil veces el invierno. Todos mis descansos en el invierno. Ajá. Es más lindo para ser cositas íntimas. Ay. Te dan más ganas de todo. Cositas íntimas. Así que aguante el invierno. La hubo que todo el verano, así que aguante el invierno. Aguante el invierno. Pero están como locos con la bikini amarilla, acá no sé de qué se trata, chicos. Yo me estoy enterando. Tengo unas fotos de bikini amarilla, después te las voy a mostrar. Mostrame las gordas porque esto no puede ser. A pedido del público y las voy a publicar a las niñas en Instagram. Mirá lo que nos preguntan. ¿Hacen el siestero? Sí. Hoy hacemos el siestero. ¿De qué se trata? De abrir una pista de lentos, porque acá proponemos que vuelvan los lentos. Y también generar cierto ambiente para que vos, que estás del otro lado, te animes. Basta de mostrarme eso porque me desconcentras. Te animes a encontrar a tu media naranja, si no la tenés. Anímate. A volver a una ex-relación. En minutos nada más. A las 3 de la tarde vamos a hacer eso. Pero vayan ambientándose. Vayan mentalizándose que a partir de las 3 de la tarde tienen que venir mensajes de audio en un tono así, ¿no? En un tono íntimo. Va a venir Jorge Cachondo, que es un locutor de turno, que viene solamente para ese momento. Sí. Y una locutora amiga, que no sé cómo se llama. Vos hablaste en el pasillo, yo no llegué a saludarla. Se llama Marisa Elizondo. Va a venir Marisa Elizondo, con... Jorge Cachondo. Ah, mirá. Elizondo y Cachondo. Está bien, bueno. Esto le vamos a comentar a Coqui cuando vuelva, que van a ser también partícipes de... Obviamente, el momento del cistero, los lentos, donde queremos que se propale, igual por la hora, el amor a través de la radio en 95.1. Se quedan 5 minutos. Yo te diría que si vos tenés que dedicarle algo a alguien, ya vienen Marisa y... Y Jorge Cachondo. Y Jorge. Marisa y Jorge vienen... Anotemos, Marisa. Sí, hay que anotar esto porque es un momento de brisantez. Que no sé si vamos a volver a tener... Marisa y Jorge van a venir un ratito. Patito. Así que, yo te aconsejaría... Marisa, ¿cuánto es? Marisa Elizondo. Estás bien, mirá, ¿verdad? Marisa Elizondo y Jorge Cachondo. Sí. En minutos nada más. En 5 minutos se viene el cistero con grandes canciones. Pero también viene Ginés González. No, porque Ginés que espere. Bueno, esperanos un segundo, Ginés. Es más, Jorge y Marisa, como son tan profesionales, van a ir tirando información que vean en los medios con un tono... Me encanta que... Tu tono no es ninguna víctima todavía. Dale, dale. ¿Te está bien? Yo quiero que yo me informe un poquito. Bueno, 5 para llegar a las 3 de la tarde. A las 3 de la tarde en punto viene el mejor momento de tu vida, que es el cistero. Así que quédense acá en Fernet con Coqui, que la van a pasar de lujo, mirá, de lujo. Impresionante. Impresionante.